¡Mantenemos nomás! ¡Mantenemos! ¡Mantenemos nomás! ¡Cuidado! ¡Cuántos salieron! ¡Bueno, ¿cuántos salieron? ¡Cionio! ¡Marecí! ¡Cionio! ¡Marecí! ¡Doscientos y proyectos! ¡Así? ¡Sí! ¡Así va a dar ciento cincuenta o cientos por todas las que tienen que instar a la calle también! ¡Cionio! ¡Sí! ¡Doscientos y proyectos! ¡Vengo ahí! ¡Doscientos y proyectos! ¡Sí! ¡Cuántos salieron! ¡Superonio! ¡Sí! ¡Marecí! ¡Marecí! ¡Doscientos y proyectos! ¿Aquí? Sí. ¿Y para la gente con la oferta profunda? ¿Y para la galla también? ¿Y para la galla?